Bueno, pues nos habéis preguntado que qué sería necesario en teorías de gran unificación para que estas fueran aprobadas. Entonces quería empezar un poco contando qué son las teorías de gran unificación y quería empezar con un ejemplo que más o menos todos tenemos familiarizado, que es el del electromagnetismo. Entonces, hasta finales del siglo XIX, se pensaba que los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos eran cosas independientes y de hecho había teorías que explicaban cada uno por separado, ¿no? Estaba la electricidad por un lado y el magnetismo por otro. Y sin embargo, a finales de los años, bueno, del siglo XIX, se entendió que la electricidad y el magnetismo eran como dos caras de la misma moneda. Eran dos manifestaciones de la misma cosa que era el electromagnetismo. Entonces, esto de alguna forma es una teoría de unificación, porque coge dos cosas que aparentemente son independientes y las engloba en lo mismo, ¿no? En la misma teoría. Entonces, esto mismo, esta misma idea, se puede trasladar a la física de partículas o a la física fundamental, de la forma en que las tres interacciones que conocemos hoy en día, la fuerte, la débil y la electromagnética, podrían ser las tres manifestaciones de una misma interacción que englobara las tres, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacerse esto? La cosa es que sabemos que la intensidad de las interacciones o el comportamiento de las interacciones es distinto dependiendo de a qué energía las estemos mirando. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una gráfica en la que pintamos en función de la energía la intensidad de las interacciones, ¿vale? Entonces, podemos tener la interacción fuerte, la interacción débil y la interacción electromagnética, que se comportan en distinta forma de energía, por ejemplo, energías bajas como la masa del moon o el LHC. Pero, ¿qué pasa? Que según vamos aumentando en energía, como empiezan a comportarse distinto, puede llegar un momento en el que las tres se hagan la misma, se vuelvan la misma interacción y a partir de ahí se comporten como una sola. Esto es la idea que está detrás de las teorías de granulificación. Que a bajas energías nosotros veamos tres fuerzas, pero que sin embargo a alta energía las tres sean en realidad la misma. Entonces, esto ocurriría a unas energías muy altas, mucho más altas que las del LHC. Entonces, ¿cómo podemos saber si esto que sucede a energías tan altas es cierto o no a día de hoy con la maquinaria que tenemos? Entonces, toda teoría tiene unas predicciones. Tiene unas predicciones que luego puedes ir al experimento y buscarlas y verlas. Entonces, si las consigues ver, quiere decir que la teoría está confirmada. Si no consigues verlas, vas excluyendo poco a poco la teoría. Entonces, ¿cuáles son las predicciones de las teorías de granulificación? Son dos principalmente. Si lo pensamos un poco, las teorías de granulificación lo que hacen es coger en general una fuerza más grande que engloba a las tres que ya conocemos. Entonces, si esto sucede, como sabemos que las tres interacciones que conocemos hoy en día, cada una tiene sus mediadores, por ejemplo la electromagnética tiene el fotón, la fuerte tiene los gluones, pues esta fuerza más grande que englobaría todas tendría que tener también sus propios mediadores. Entonces, esto serían partículas nuevas que podríamos ver, como hemos visto, las del modelo estándar que ya conocemos. Entonces, ¿qué ocurre si no vemos estas partículas nuevas? Pueden ocurrir dos cosas. O bien que estas teorías realmente no existan, no sean verdad y no sirvan para explicar la naturaleza, o bien que las partículas que predicen sean muy, muy masivas. Entonces, que estén por aquí. Todavía, como no hemos llegado a ellas con la energía a la que llegamos en el LHC, no las podemos ver. Pero, sin embargo, podemos ver sus efectos a la energía que tenemos ahora disponible. Y ahí entra, por ejemplo, otra de las predicciones de las teorías de granonificación, que es la desintegración del protón. La desintegración del protón viene de que, como tenemos esta fuerza englobadora de alguna forma, esta tiene que heredar las propiedades de las tres fuerzas que conocemos a bajas energías. Entonces, esta fuerza puede, digamos, hacer que se hablen entre sí partículas que en el modelo estándar o con las tres fuerzas fundamentales que conocemos no pueden hacerlo. Por ejemplo, en el modelo estándar los quarks y los leptones no pueden hablarse directamente. Pero en las teorías de granonificación sí, precisamente por esto. Porque, de alguna forma, esta fuerza grande que unifica a las tres mezclaría propiedades de todas las fuerzas. En teoría de granonificación tenemos que los protones pueden interaccionar directamente, por ejemplo, con los leptones. Entonces, esto que no existe en el modelo estándar, por ejemplo, si tomamos estas tres fuerzas por separado, sí que existiría en una teoría de granonificación. La desintegración del protón es otra predicción de las teorías de granonificación que deberíamos ver si estas fueran ciertas. Si no vemos la desintegración del protón, y de hecho no la vemos porque nosotros estamos hechos de protones y no nos vamos desintegrando por ahí por la vida, ¿quiere decir que las teorías de granonificación están mal? Bueno, podría querer decirlo. Porque igual que hemos visto que los mediadores, el hecho de no verlos, puede decir o que no existen las teorías de granonificación o que tenemos que buscar sus efectos en otros lados, la desintegración o no del protón también nos puede decir si las teorías de granonificación son buenas para describir la naturaleza o no. Entonces, las teorías de granonificación, como todas las teorías, dependen de unos cuantos parámetros, por ejemplo, la masa de estos mediadores. Y poniendo esa masa unos valores u otros, se puede estirar o encoger el tiempo que debería tardar el protón en desintegrarse. Entonces, si digamos que cogemos lo más estirado posible que podríamos hacer que el protón sea estable en teorías de granonificación, podemos comparar con los datos que existen de experimentos del tiempo que debería tardar el protón como mínimo en desintegrarse, que hoy en día son 10 a la 34 años, y que, por ejemplo, ese dato ha excluido la teoría de granonificación más básica que se conocía, que era la de George J. Glashow. Sin embargo, todavía quedan teorías de granonificación que son compatibles con este dato de la desintegración del protón y habrá que medir esta desintegración con un poco más de precisión para saber si estas teorías de granonificación se pueden confirmar o no. Y, por último, quería decir también que esta unificación de las intensidades de las interacciones, que las tres se junten en un solo punto y luego se comporten como una sola, no se puede dar hoy en día, con los datos que tenemos, con las partículas que conocemos del modelo estándar. Pero que, por ejemplo, en supersimetría sí que podría darse. Entonces, todavía tenemos que buscar si hay partículas nuevas, como las partículas supersimétricas, como estos nuevos mediadores. Tenemos que medir bien la desintegración del protón con más precisión y con eso podremos saber si las teorías de granonificación pueden ser confirmadas o no.